Me llamo como siempre Degan tener que crecer a parte Que mejor te salen Que un mes, que se te creen mal Que es el corazón, que eres la luz Que somos adorados de cada lugar Y que me llamo Que me llamo como siempre Que de este puerto Las cosas que haces si dices la pena Y solo si son tus errores no cuentas No me digas que me calles, que me hagan la voz Yo lo he dado todo por nosotros dos Y yo con mi mirada, que no sé que tú me das No, no me digas que me calles Que me van, no me ganan a ganar Solo un teléfono que sí Mejor, o mejor, mejor Otro error, yo mejor me alejo Que me digas, no me digas Y yo con mi mirada, que me digas que me cuento Las cosas que haces si dices la pena Y solo si son tus errores no cuentas No me digas que me calles, que me hagan la voz Yo lo he dado todo por nosotros dos Y yo con mi mirada, que me digas que me cuento